Filosofo destacado en Italia Humberto Eco nació el 5 de enero de 1932 en Alessandria, en Italia, y murió el 19 de febrero de 2016 en Milán. Fue semiólogo, que es el estudio de símbolos y signos, filósofo y escritor italiano. Autor de numerosos ensayos sobre semiótica, que es algo similar a semiólogo. Estética, lingüística y filosofía, así como varias novelas. Una de sus obras destacadas, El nombre de la rosa, que se publicó en 1980. Su pensamiento. Pensaba que el gesto artístico no era distinto de las otras actividades humanas y que el sentimiento estético era un simple acto cognitivo. Al final lo que habla Humberto Eco es que el arte es otra actividad muy similar, vamos, que no se separa del resto de las actividades humanas. Eso quiere decir que al final el arte y otras actividades son lo mismo. Y un sentimiento estético, que es al final lo que cualquier persona percibimos, es un simple acto cognitivo, que es al final lo que viene dentro de la mente. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo logrado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.